Es bueno tenerla así, para que el caballo no separe. Luego, ¿sabes cambiar la de dirección? Luego también hay un poco para cambiar la de dirección. También hay caballos que son un poco más. Lo que hace, es un poco cuidado. Mirad, tiene que venir para aquí. ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Sisi! ¡A comer, a comer! ¡Sisi, a comer! ¡Venga! ¡Ah! ¡Sisi! Paloma, mamón. Se denota desde que no come tanto, que su está menos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Como mi paloma.